El Ministerio de Finanzas de China emitió el jueves nuevas políticas de apoyo al país en la lucha contra el brote de coronavirus. El ministerio instó a los departamentos locales a respaldar la investigación médica relacionada con el coronavirus y a garantizar el proceso de consignaciones. El ministerio permitirá que los gobiernos locales ajusten sus presupuestos. Por otro lado, el ministerio manifestó que los gobiernos locales deben conceder prioridad a las necesidades financieras que requieren los esfuerzos de prevención contra la epidemia.